Como decía mi abuela, esta agua caliente está como para pelar un pollo y por eso esta noticia viene caliente, calientita, fresquecita y vámonos de un solo Lo más importante de ver este video no es solo de ver y escuchar y decir ya me voy Hay ciertos puntos que quizás ella no le han asesorado o no nos han informado todavía No importa el partido, tenemos que solucionar el problema de la frontera, poner la tecnología, ayudar a los hermanos centroamericanos Quizás por ese lado encontremos un poco de problemas para basar esta ley porque la frontera segura, segura nunca va a estar Una cosa que me sorprende y ahora entiendo perfectamente como se siente la señora María Elvira Salazar Es porque trabajó durante 35 años para medios hispanos cubriendo las crisis fronterizas, las guerras en Centroamérica y los asuntos migratorios que afectan a la comunidad en Miami Esta ley tiene mucho futuro para las personas que no califican en la ley de sueños y promesas Dignidad significa cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás Y no deja que lo humillen ni degrade Reformar las leyes de asilo para que solamente se otorguen a aquel que tenga en realidad una necesidad de asilo político Disculpa si ustedes piensan que no voy a analizar cada palabra de la que ya está diciendo Pero reformar el asilo político que ya está en Estados Unidos La pregunta es que va a pasar con los miles de miles de miles de personas que ya están en un proceso de asilo Lo irán a cancelar de un solo o simplemente van a denegar todas las aplicaciones O va a ser un transfer automático que irá a pasar con todas esas personas Porque recuerde que hasta el día de hoy que estamos marzo 24 del 2021 están solicitando muchas personas asilo aún Así que sigamos viendo el video Y proporcionar un programa de dignidad para 10 años para toda aquella persona que haya vivido en este país por más de 5 años El plan de los demócratas decía a cualquier persona que estuviera del 1 de enero del 2021 Pero acá son 5 años y va a dejar fuera automáticamente a miles de personas que venían en las caravanas Si usted piensa que este video es aburrido, aquí estamos haciendo un análisis de las palabras de ella Y lo que le voy a decir casi casi al final de este video le va a interesar mucho Y quizás se lo va a cuestionar más de una persona del que va a pasar con eso Pero sigamos viendo a la señora Tenga hijos americanos Tener hijos americanos es un requisito Y quizás más de alguna persona se va a reír de lo que voy a decir Pero yo conozco personas que son mayores Y que por serles fiel a su esposa o esposo en su país de origen No han tenido otra pareja acá y no tienen hijos americanos Pero tienen más de 5 años en Estados Unidos Y quizás ustedes también conozcan muchas personas que tienen hijos Quizás no en Estados Unidos pero hijos en su país Y tienen más de 5 años acá en Estados Unidos Por ese punto creo que es algo injusto Y quizás cambien esa parte Porque si dejaría créanme a miles y miles de personas fuera de esto Hayan pagado sus impuestos La mejor forma de decir Hey Estados Unidos nosotros valemos la pena como personas trabajadores Es demostrándolo en nuestros impuestos Y siempre lo digo Impuestos no hayan cometido ningún crimen Crimen y delito es básicamente lo mismo Un delito digamos que es una falta menor Y un crimen es una falta mayor Y es muy posible que con esto muchas personas no logren calificar Pero espérense ya viene lo mejor Sé que quizás se está aburriendo de ver este video Pero es muy importante decir punto por punto De las cosas que están pasando o que van a pasar Y quieran quedarse en el país Para seguir ayudando la economía y la salud de ellas Esto no es ningún tratamiento especial Lo único que estamos pidiendo es dignidad para seguir trabajando Y para los que quieren obtener después una ciudadanía Después de los 10 años Entonces está el camino de la redención Lo que se pueden entonces acoger a él Ahora si llegó el tiempo de hablar Lo que tanto les estaba diciendo Y esta pregunta me la han dejado mucho en redes sociales En Reddit también me la hicieron mucho Y acá viene la famosa respuesta Lo que todo mundo se estaba preguntando era Bueno vamos a pagar impuestos durante 10 años ¿Qué va a pasar con el retiro? Con el dinero que le quitan del seguro social Porque le quitan una buena parte de su cheque Y gracias, gracias por dejar esa pregunta La respuesta ella misma no lo dice Después de 10 años Van a poder optar por la ciudadanía Yo no creo que vaya a ser la ciudadanía directa Sino que una residencia Pero lo más importante es que Si se portan bien después de 10 años En el futuro van a poder optar Para el dinero del seguro social El retiro Estoy hablando de la jubilación Como le decimos en otros países Y esas son buenas noticias Porque ese es uno de los principales problemas Que tienen las personas con TPS Que ya están en una edad Que se pueden jubilar Pero por ciertos inconvenientes Respecto a leyes de inmigración No se los pueden dar dentro de Estados Unidos Sino que tienen que irse a su país de origen Y reclamarlo allá Pero para no hacer tanto trámite Esta opción que ella dio Después de 10 años Poder aplicar para esto Si ustedes ya tienen la edad de jubilación Y esas son buenas noticias Y esta pregunta se repitió muchas veces Y sé que van a haber muchas personas Que van a decir Ya están pensando en el retiro Y aún no les dan nada Pero recuerden que al día de hoy Ya les están sacando dinero de sus cheques Y este dinero se va a quedar en el limbo Corregir los errores del pasado Pagar una multa Y ponerse en fila Pero mientras tanto Tienen dignidad Una multa quizás sea de 5 mil dólares Como dijeron los demócratas Quizás sea más Quizás sea menos Aún no lo sabemos Ella dijo que si el Congreso Quisiera pasar leyes Lo pueden hacer incluso en unas semanas Si ellos quisieran ¿Cuánto tiempo irá a tomar Para que ellos tomen una votación De esta propuesta? Aún no se sabe Otra cosa que quiero decir Es que esta es la última entrevista Que ella dio No he puesto las otras Donde le han preguntado directamente Si es un TPS Y ella esquivó la respuesta Diciendo otras cosas Que ni al tema Por eso es que no lo puse Porque si hubiera dicho Esto es un TPS Que es la forma más rápida Quizás De darle documentos A millones de personas Eso sería la respuesta De que hemos estado esperando Por mucho tiempo Pero esquivó directamente La pregunta Y es por eso Que no he puesto Nada de las entrevistas Anteriores Gracias por ver Un video más De La Voz Si tienen dudas Si se les hace aburrido El video Dejen un comentario Podemos hacerlo Un poco más animado Y más corto Para que más personas Lleguen a este canal Se informen Y vayan felices De saber Las noticias actualizadas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!